Vamos a ver ahora otro de los planes que se aplica en este programa y es la reconversión monetaria. Hoy se realizó una reunión con el propósito de presentar el plan de seguridad que va a garantizar el traslado y el resguardo de las piezas. Dos monedas y ocho billetes, la familia del Bolívar Soberano. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, se reunió con diferentes representantes de la banca pública y privada. Y vamos a escuchar lo que dijo a la salida de esta reunión. Hemos implementado seis rutas para el control del traslado de las remesas desde el punto de vista terrestre, cinco rutas desde el punto de vista aéreo. También hemos coordinado todos los esfuerzos para garantizar un sistema de patrullaje y vigilancia en todas las entidades financieras del país a través de los cuadrantes de paz. Y establecer un plan de seguridad bancaria durante estos eventos a partir del día martes, cuando se inicia ya oficialmente la distribución del Bolívar Soberano. El mayor general informó que la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de los integrantes del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, van a estar a cargo del traslado y la custodia del nuevo cono monetario durante todo este fin de semana. Vamos a escucharlo. Vamos a hacer visitas imprevistas con la Sudeban, a las bóvedas de los bancos, para garantizar que las remesas lleguen a las entidades financieras, el monitoreo que tenemos haciendo para que el gerente de cada entidad financiera cumpla con la distribución justa y transparente de esta nueva emisión del billete del Bolívar Soberano. Y también estamos haciendo visitas imprevistas al transporte de valores, a aquella empresa de transporte de valores que incumpla o que cometa irregularidad, bueno, vamos a hacer la ocupación temporal para seguir garantizando el servicio y asumirá las consecuencias de lo que establece la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento de Terrorismo. Está garantizado el resguardo, el traslado a cada entidad bancaria, tanto de la banca pública como de la banca privada. De igual manera se ratificó que hasta el día de hoy habrá actividad bancaria. Viernes no será operativo, sabio domingo tampoco en los centros comerciales y el día lunes es no laborable para toda la vida nacional, no solamente para la banca pública y privada. De igual manera, Revero le informó que la Guardia Nacional Bolivariana, lo que lo hace la Policía Nacional Bolivariana, todos los componentes de seguridad están divididamente bastante acorde con lo que es este proceso de traslado, de resguardo y que no habrá ningún tipo de incidente, hay plena confianza en ello, así que usted bien atento. Cualquier actividad bancaria usted debe hacerla a través de las plataformas digitales que se están activas a partir del día de mañana, con transferencias y pagos en puntos de venta. Vamos a hacer la pausa, la primera en esta emisión vespertina de la noticia. Hay mucho más que contarles, quédese con nosotros, ya venimos.